Forma parte del buen empleo de la energía. Es verdad, es verdad. Y bueno, así vamos a seguir con el tema, vamos a hacer el correlato a la manifestación de ayer, que, bueno, con respecto a los números, es probable que no haya tantos como dicen, que no hubo tantos como dicen, pero eso no hace objetivamente a la cuestión. El tema es que el gobierno nacional, y por ende en todo el país, acompañado por los gobiernos provinciales, algunos obligadamente, se ha avanzado en lo que hace, para expresarlo sintéticamente, en lo que hace al nacionalismo económico, al cuidado de las divisas para el mercado interno, en el cuidado de lo que hace a la inclusión social. Todo lo que se ha recortado y retaseado, todo lo que generaba evasión de divisas, plata que se va para afuera y no vuelve. Y los perjudicados son la empresa, pero también los particulares que especulaban. Recordemos la escuela, la tendencia natural a la especulación a través del dólar, nacida desde prácticamente el año 76, con el golpe, que atravesó todos los gobiernos de facto y los gobiernos democráticos hasta el 2003, y yo diría hasta ahora, hasta el año 2012, porque si bien desde el 2003 en adelante hubo restricciones algunas, pero el mundo de la divisa extranjera se movía libremente. Hoy las casas de cambio han bajado respecto a años anteriores un 40% la venta de moneda extranjera. Y eso repercute, hay sectores perjudicados. ¿Qué puede pensar un empleado de una casa de cambio? Que se va a quedar sin trabajo y encima le trabajan la oreja. Aparte, hay otros sectores económicos, comerciantes, vinculados, que venden productos que son importados en su mayoría, también se sienten, entre comillas, perjudicados. Son medidas circunstanciales y las restricciones son esporádicas o grabadas. Es decir, no es que falte de todo. Pero hay un gran trabajo de los medios de comunicación, el sistema mediático, corporativo, y los miembros de la oposición, sean legisladores o dirigentes políticos, que también fogonean el tema, porque están ellos y el conjunto, ese del mundo de Clarín y del mundo opositor, están preocupados por las elecciones del año que viene. Todo esto apunta a ese norte, que son las elecciones del 2013, a las que pretenden llegar bien posicionados y poder hacer el mejor número posible, y si no es que ganarlas. Ese es el norte inmediato que persiguen. Siempre hay en todo esto palabrerío y consignas que apuntan a los destituyentes, algunas con carácter golpista. Pero lo que también hay que destacar acá es un manejo en forma, diríamos, de una intención, como decía esa oyente reaccionaria, degradante, que apunta a usar las redes sociales y a todos los que participan en redes sociales, muchos de ellos asépticos de la política, engancharlos para eventos como este, porque acá esta manifestación se elaboró en base a las redes sociales. Así como muchas veces las redes sociales sirvieron, por ejemplo, para la expansión del 678 autoconvocado, hoy sirve para que la oposición y grupos reaccionarios muy, muy, muy golpistas participen de este tipo de movidas y hagan ruido con las finalidades que ellos políticamente tienen. El hacer ruido es lo mejor que tienen porque políticamente, desde el punto de vista ideológico, no tienen un proyecto, o sí lo tienen, y lo tienen en forma oculta, que es las ideas del 76, lo de Martínez de O, lo de Cavallo, o el mundillo, que también al que está vinculado la baña, o el empresario Roca, que sostienen de que el dólar está atrasado, porque si el dólar se moviese, toda esta gente quedaría en gran medida calma, porque un dólar más caro les permitiría ganancias, y un dólar más caro lo pagaríamos todos. Es decir, el equilibrio que busca el sistema económico montado con el modelo de Cristina, es precisamente avanzar en la consolidación de divisas, en la expansión del mercado interno y en la inversión interna, porque en la Argentina hay seguridad jurídica para invertir, aunque Clarín diga otra cosa. Es decir, el momento histórico que estamos viviendo desde el punto de vista socioeconómico es muy importante, uno de los mejores de América Latina y uno de los pocos del mundo, no nos olvidemos de eso. Y entonces, claro, esos intereses que hoy no participan del poder hacen todo lo posible para mover gente y cuando lo pueden hacer lo hacen, como ayer, pero eso no tiene nada que ver con el mundo real que trabaja, que produce, que ha conseguido trabajo y lo cuida, y que vive, disfruta de los beneficios que ha tenido en los últimos años, jubilaciones, aumentos de salario graduales, que pelean contra una carrera de precios, pero están en condiciones de pelear. En otra época no se podía. Entonces, hay un cuadro de situación que es ajeno al mundillo planteado por los manifestantes de ayer. Que muchos salieron a hacer ruido porque les parecía, o porque lo invitó un amigo, o porque se tentaron por el tema de las redes sociales. Hay otros que no, que salen convencidos y que esos van a estar siempre de ese lado porque, bueno, Cristina ganó con el 54%, no con el 100%. Pero ese 54% sigue estando de alguna manera firme, número más, número menos, en apoyar este modelo y este proyecto nacional y popular porque es el que beneficia a la mayoría de los argentinos. Y no nos dejemos llevar por esos reportajes que hacen, sobre todo la televisión local y los de Buenos Aires también, pero sobre todo la televisión local, donde paran a alguien en la calle y habla de una manera como si ya se hubiese estudiado el libreto. Eso es muy sospechoso y muy pueril creer que toda la gente puede pensar como ellos quieren que piense. Alfredo. Sí, hola, Julio. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, ¿cómo estás? A medida que vas reflexionando, me haces reflexionar, ¿no? Ah, bueno. Es tan breve el tiempo que ha pasado desde el 23 de octubre que uno se pregunta ¿cuál será el motivo básico, elemental, esencial de esta protesta, no? Y no encuentro una respuesta fácil porque el menú de consignas de anoche es tan heterogéneo, tan abundante, que pareciera que verdaderamente no coincidieran los mismos que coincidieron en el tiempo y en el espacio para protestar. Y entonces uno se pregunta ¿qué es lo que ha cambiado desde octubre hasta ahora a nivel macro, es decir, que contenga a todos los... que sea competente para todos los argentinos. Y entonces, fijate lo que se me ocurrió a medida que vos desarrollabas el tema. después de atravesar durante este año una fenomenal crisis internacional la Argentina ha demostrado que quizás esté mejor que en el momento en que se votó el año pasado porque cuando se votó el año pasado la Argentina no recibía todavía los coletazos de la crisis. Ahora que los ha recibido de pleno, de lleno, porque por ejemplo lo ha estropeado, lo ha estropeado, ha estropeado la situación de Brasil, es un dato objetivo y tiene mucho que ver Brasil con la Argentina, a la Argentina no le ha hecho daño grave y es probablemente esa desazón que campee muchos sectores de que esta crisis internacional no haya podido golpear a este gobierno, a este sistema político, a este proyecto político como ellos hubieran deseado para de algún modo encontrar un aliciente para ver si alguna vez se le va a poder ganar una elección después de la contundente derrota del año pasado lo que en alguna manera yo diría de manera inconsciente los ha motivado porque objetivamente hablando a nivel macro la Argentina está igual o quizás mejor posicionada que el año pasado porque no ha habido pérdida de empleo, no ha habido caída del consumo, los salarios han aumentado en un mundo en que disminuyen los salarios, han aumentado y han aumentado por encima de la inflación, es decir, claro, eso es lo que siempre hay que destacar, será un 2, un 3% más que la inflación pero es, pero es mucho, y por eso la gente está en la calle comprando, exactamente, ayer los cafés, es decir, los que se dedican al negocio gastronómico, ¿sabés cómo deben estar alentando este tipo de protesta? Se llenaron los bolsillos y en buena hora que lo hayan hecho, fueron todos a consumir café y otras cosas, terminaron la jornada, y está muy bien que haya terminado así la jornada, muy bien, y Julio, otra cosa con respecto al tema político, hubo compañeros que preocupados decían, pero nosotros tendríamos que haber salido también, no, cuando ellos salen que salgan, nosotros no tenemos que salir cuando salen ellos porque ahí sí es cuando te meten provocadores que van y rompen una vidriera o agarran un palo y encaran contra los otros y esas cosas, sí, nosotros tenemos que ser conscientes de que somos mayoría y de vez en cuando es saludable manifestarlo, expresarlo y hacer actos de apoyo al gobierno nacional y al gobierno provincial porque de alguna manera no alcanza solamente con la expresión en las urnas, a veces hay que hacerlo públicamente y esas emotividades que movilizaron a esta gente a despotricar contra el gobierno nacional también a nosotros nos motiva para apoyarlo porque objetivamente como lo dijimos recién esta situación socioeconómica es de beneficio para la mayoría de los argentinos así es Alfredo te mandamos un abrazo grande muchas gracias el abrazo mío a ustedes y feliz fin de semana igualmente Alfredo Cafferata de carta abierta de carta abierta ¡Gracias! ¡Gracias!